Hola amigos, ¿sabías tú que donde floreció una catleya jamás va a volver a florecer en el mismo sitio? Te voy a contar la dinámica de cómo evoluciona la floración de una catleya para que entiendas el por qué no te florece, para que entiendas dónde viene la floración, etcétera, etcétera. Hoy tenemos esta catleya preciosa, florecida, espectacular, pero que nunca jamás va a volver a florecer acá. Entonces, ¿dónde va a volver a florecer? Porque mira, aquí ya me floreció, en esta ya floreció y en esta está en flor. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Yo cómo voy a hacer para que esta planta me vuelva a florecer? Entonces, vamos a hacer el paso a paso. Cuando esta planta termine su floración, se muere la flor, se cae la flor, se muere, se corta, se quita, la vara se quita aquí a nivel de donde tengo esta mano. Aquí se va a quitar la flor, toda la inflorescencia desde donde tengo mis dedos, ¿correcto? Ahí. ¿Listo? Muy bien. Entonces, después de que se cayó, entonces vámonos para acá. La planta, aquí se cayó la florección. Se les voy a mostrar, mire que aquí voy a quitarle esta espata, para que ustedes la vean bien. Aquí ya se cayó la flor, se ve que está la varita floral seca, ¿cierto? Y para que vuelva a florecer esta planta, porque aquí ya floreció, en esta ya floreció, en esta hoja 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 ya floreció, para que vuelva a haber una flor, hay que esperar el nacimiento, muy importante, de este nuevo brote. La próxima floración viene de este nuevo brote. Entonces les voy a mostrar el paso a paso. Entonces este nuevo brote creció cuando se acabó la floración. O sea, esta planta florecida ya va a empezar a nacer un nuevo brote. Y aquí, como está más adelantado, que ya se secó la vara floral, viene el nuevo brote creciendo. Entonces, ya sabemos que una capleya florece más o menos cada año. ¿Listo? Entonces, ese nuevo brote, véanlo aquí, viene creciendo. Viene creciendo y se va desarrollando porque ya las plantas ya florecieron en las otras hojas. Entonces aquí ya viene creciendo el nuevo brote. Ahí lo vemos creciendo. Entonces, ese nuevo brote, yo lo ubico mirando el poniente, que es allá donde se me acuesta el sol. Ubico este nuevo brote mirando el poniente para que tenga la mayor cantidad de luz, para que ese nuevo brote sea más grande, más bonito y tengamos floraciones futuras de muy buena calidad. Pero sin sol directo. Pero obviamente sin que le pegue el sol directo, porque todo el, donde yo tengo mis plantas, tienen un saran del 60%. Muy bien. Entonces, aquí está creciendo. Y aquí sigue creciendo. Aquí sigue creciendo. Mire ya cómo está grande, cómo está feliz, cómo viene creciendo. Aquí viene creciendo más y más. Y se va desarrollando más y más. Y mire que ya está más grande que el brote anterior. Más y más. Y apenas está creciendo. Y ellas están mirando al poniente, crezca que no ha crecido. Muy bien. Ahora, vámonos para un estadío o un proceso más largo. Hasta que encontramos que el pseudovulvo terminó de crecer. Y aquí ya se formó la espata. Donde dentro de esta capucha que se llama espata, aquí yo ya en contraluz, ya le veo que vienen las pequeñas florecitas pequeñas. Listo. Apenas vienen las flores pequeñas creciendo. Listo. Y estas flores pequeñas van a seguir creciendo dentro de esta espata. Y aquí van a nacer las nuevas flores. Entonces, mire que aquí, por ejemplo, aquí ya floreció. Aquí ya floreció. Aquí ya floreció. Y aquí ya floreció. En todas partes ya había florecido. Entonces, aquí viene el nuevo crecimiento. De floración. Entonces, desde que se acabe la flor, nace el brote pequeño. Se va desarrollando. Sigue creciendo. Se forma toda la caña con la espata. Y vuelve y nace la floración. Nos demoramos un año. Por esa razón, hay que cuidar y saber cómo se va desarrollando la planta para que tengamos después unas floraciones excepcionales, bonitas, de muy buena calidad. Entonces, ya sabemos que hay orquídeas que florecen en el mismo sitio y siguen floreciendo. Y orquídeas que no vuelven a florecer donde ya florecieron. Y por esa razón, hay que tener cuidado y poner a crecer o que sigan creciendo nuevos brotes. Muchas veces me dicen, don Daniel, ¿a mí por qué no me florecen las carrellas? Entonces, no le florecen porque de pronto tienen mirando a la pared una planta al revés para que el nuevo brote no tenga luz. Entonces, si ese nuevo brote está mirando al poniente, perfecto, va a crecer súper bien. Pero si este nuevo brote está mirando hacia la oscuridad de esta planta, este brote nunca se va a desarrollar y nunca nos va a volver a florecer. Entonces, por esta razón, es importante que las plantas estén siempre direccionadas hacia el poniente para que tenga una muy buena floración. Ahora, otro de los problemas que por qué no me florecen es porque tenemos distancias de siembra o las plantas muy pegadas. Peguémoslas todas. Peguémoslas todas. Entonces, al estar pegadas todas, si yo tengo esta, por ejemplo, aquí pegadas atrás, pegadas, pues entonces no tengo luz, entonces no me va a florecer. Entonces, por eso es bueno que cuando tengamos nuestras plantas estén bien separadas, porque ¿dónde necesito que me caiga la luz? A la base. La luz tiene que llegar aquí en la base, porque cuando yo tengo luz en esta base, va a haber una nueva brotación. Si yo lo tengo tapado, muy difícilmente me va a florecer, me va a brotar. Entonces, si no brota, no hay flores. Y recordemos que las plantas son luz y agua. Necesitamos la luz para hacer fotosíntesis y agua para todas las células, el 95% de las plantas son agua. Entonces, esta es la dinámica que les quería enseñar de Catleyas, cómo evoluciona en el año la planta y saber entender esa dinámica. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que te suscribas al canal, espero que hables sobre el canal, de que aquí hay un amiguito de Alma del Bosque que te quiere enseñar de verdad cómo es el manejo y cómo se aprende, cómo se hace para que una planta florezca y se te mantenga bonita en buenas condiciones. Hasta pronto y espero que nos encontremos en el próximo video.